¿Estaban participando en la noche de los tanques? ¿Tú te refieres a la noche de los tanques? No, de ninguna manera. ¿Y por qué te arrestaron? Estuve detenido un día por investigación y yo estaba trabajando en Miraflores. Entonces era ayudante del general Rodríguez Ochoa. Ahora, si estabas conspirando, ¿cómo era posible que te metieran en Miraflores? ¿Qué te ayudaba? Cosas de la profesión misma. Yo tenía tres años en la frontera, ¿no? Y el general Rodríguez Ochoa, que me conoce muchísimo, de capitán, de mayor, yo era el número uno de mi promoción, modestia aparte. Y estaba por allá en la frontera fundando, yo fundé un núcleo cívico-militar de desarrollo, pero me había dejado, Aliegro me dejó por allá, bueno, bajo vigilancia, lejos de comando, lejos de los cadetes. Pero Aliegro no fue el que te trajo después a Miraflores. No, no, no fue Aliegro, fue Rodríguez Ochoa, porque en una ocasión, una anécdota, ¿no? Rodríguez Ochoa va a pasar revista en helicóptero, eran los días del Caldas, ¿no? Y entonces a mí me dieron la misión de proteger el llano, pues, el Arauca, el Capanaparo, con un grupito de soldados, una misión de vigilancia, de caballería más que todo, que es la misión de la caballería. Entonces Rodríguez Ochoa, que era comandante de la división de caballería, San Juan de los Morros, va en helicóptero a pasar revista, y me consigue por allá, a orillas del Capanaparo, entre los cuivas y los yaruros, con 10 soldados, pues, en una misión de vigilancia en el río, en un punto, que es el único punto que podía vigilar con 10 soldados. Entonces él me llama y me dice, Chávez, ¿tú eres Chávez? Y le digo, sí, mi general, yo soy Hugo Chávez, tú no eres el que yo conocí en la Academia de Instructor de Cadete, ¿qué haces tú aquí? Es decir, andaba, pues, imagínate tú en esa sabana, perdido como Santos Luzardo. Me dijo, ¿te pareces a Santos Luzardo? Vámonos de aquí, tú eres oficial para otra cosa, ¿no? Y además tenía tiempo ya en esa frontera. Entonces me llamó al mes siguiente. ¿Por qué está mal visto con un oficial vigilar la frontera? No, no mal visto, en verdad. Yo tenía tres años y Rodríguez, pues, tenía ya la proyección, era un general de división. Me dijo, yo necesito un ayudante, tú puedes ser mi ayudante, el ayudante que tengo se va de curso, etc. Así que al mes siguiente él me llama y yo voy a San Juan de los Morros. Bueno, me nombra su ayudante y a los dos meses a él lo designan secretario del Consejo de Seguridad y Defensa en el Palacio Miraflores. Así que por un flanco llegué yo de la Arauca a Miraflores. Eso fue en 1988. Pero el caso de los tanques, que no te he respondido. No, yo, se me señaló como que estaba comprometido, estuve detenido un día, pero ¿sabes qué? Me salvó y demostró que no estaba comprometido. Esa noche estaba yo jugando softball en el campo de Miraflores con el equipo de la Casa Militar contra Seguros Nuevo Mundo, que tenía un equipo de softball acá en Caracas, ¿no? Y cuando estábamos jugando al softball, terminando el juego, llegan los soldados corriendo y dicen, mire, a un coronel que estaba allí, jefe de... Era de Can, de Pérez, el coronel. Él dice, no, de Pérez no, era Lucinchi, residente. Dice, mire que hay unos tanques en Miraflores, ¿no? Claro, yo sí pensé en mis adentros con un bate en la mano, me vi vestido de pelotero y dije, ¿quién se nos adelantó? Y me agarró con un bate de béisbol en la mano. Pero no, no estábamos comprometidos. Y que los lleva en el año 90.